Yo creo que tenías un promedio perfecto de 10 hasta que una maestra con pantalones te puso un 9 y no lo resistí. Conduciste su automóvil y lo pusiste en medio de su salón para estar a mano. ¡Ya cállate! Y luego me culpaste a mí. ¡Amitelo! Reconócelo. De acuerdo, yo lo hice, ya basta. Mindy, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudo usted ponerme un 9? Soy perfecta, mejor que todos estos. Mindy, estás suspendida, Drake. Tú no, ahora quiere una sopa.